La Marina del Port y la Marina del Prat-Bermel Los barrios situados entre Montjuïd y el Llobregat fueron ganaderos hasta que en el siglo XIX dos sucesos alteraron el curso de su historia. Por un lado la inauguración del Canal de la Infanta, en 1819, transformó los terrenos de secano en regadío, lo que favoreció el cultivo. Por el otro, la prohibición de instalar fábricas en el interior de Barcelona, promulgada en 1846, hizo que las pequeñas industrias se establecieran en terrenos vecinos, como fue el caso de la Marina de Sands. Cinco años después se contaban ya seis prados de Indianas, entre los que había el Prat-Bermel. El siglo XX trajo nuevos cambios para la Marina. Los campos, las masías y los asentamientos de pescadores desaparecieron. Y en su lugar se construyó un puerto franco en 1929 que no acabó de serlo nunca. La Marina, antes conocida como Zona Franca, debe su nombre al hecho de que al empezar el siglo XX, Fomente el Trebal Nacional pidió al gobierno que creara en el delta del Llobregat una gran zona industrial donde se pudieran elaborar, con exenciones fiscales importantes, materias primas destinadas a la exportación. Pero ese privilegio nunca fue concedido a Barcelona. En 1965, cuando ya hacía diez años que allí se había instalado la SEAT, una ley decidió que los terrenos expropiados no servirían como Zona Franca, sino como polígono industrial para la media y gran industria y para la ampliación del puerto. Hoy en día, 714 hectáreas conforman el espacio. El futuro de la Marina se está empezando a escribir. En los próximos años, la Marina del Prat-Bermel será un barrio diseñado para 30.000 habitantes que convertirá 80 hectáreas de terreno industrial en zona residencial y comercial.